La realidad es que hemos cerrado un acuerdo con bonos, no en efectivo, por 5.000 millones de dólares, con un plazo muy prolongado. Esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. Eso dónde está. Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares y vamos a pedir 18.000 y más, si puede ser. De acuerdo a la información que tenemos, ¿el gobierno sabe cuánto quiere pagarle a Repsol? Cero, exactamente. Cero dólar le quiere pagar a Repsol por la expropiación. Esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen. El Congreso argentino aprobó la nacionalización porque siempre queda bien agitar la bandera nacional y más si te aseguran que a Repsol minga. No le vas a dar ni una moneda. Pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen. Kicillof lo dijo eso, a la hora de decir no le vamos a pagar lo que ellos dicen. Él dijo, y lo dijo ante un grupo de periodistas, no quedó grabado eso. No quedó grabado eso antes de esa exposición, que no le iban a pagar un peso después. Hay un giro de 180 grados. Incluso Kicillof habló y ponderó el acuerdo exactamente lo contrario a lo que dijo, no en un pasillo, no en una radio, no en una cosa de un momento, sino frente a los legisladores en el Congreso de la Nación en abril del 2012, cuando se estatizó. Mirá, vamos a escucharlo este giro homérico copernicano que hizo el Ministro de Economía. Que esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? Bueno, y en esa, además, Kicillof dijo que no le iban a pagar ni un solo dólar. Claro, cambió un poquito, ¿no? La realidad, este, 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 este...